Bienvenidos a un nuevo episodio de Call of Duty Black Ops 3 chicos, estamos en la campaña Y me meto aquí de seguido porque es que esto no para Y no me deja hacer una pausa para el vídeo ni nada, así que nos vemos Vale, pues justo aquí ha acabado esto, pues pensaba que no se iba a meter en una visión ya del tirón Por eso había decidido acabar el episodio anterior justo cuando ha salido el vídeo Bueno, ¿qué he mejorado? He mejorado la pistola, la MR6, le he desbloqueado accesorios Nivel de desafío superado, cuestión de control, ¿qué es esto? Un camuflaje, la XR2 también lo ha subido de nivel, he conseguido accesorios, galardones Vale Ah, y ahora estamos en el piso franco, ¿no? Sí, parece que sí Cámara de datos, ¿esto qué es? Claro, es el archivo de datos de la puerta Winslow y las redes externas a través del códex Selecciona tu tarjeta de visita y configura tu insignia de clan para personalizar tu imagen en línea ¿Qué es? Eh, puf, no voy a leer todo esto, ¿no? Seguir enlace, seguir enlace Bueno, no hace nada más Ah, vale, este es el códex, emblemas, insignia de clan Vale, 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 vale Vale, mira, puedes ver aquí como un archivo Vale, 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 está interesante eso Tenemos el armario, ¿qué puedo hacer en el armario? A ver, podemos cambiar el atondo Eh, sí, podemos cambiar el atondo o dejar al personaje, sí Ah, yo he puesto este, compañero de vuelo No está mal Las FSZ Vamos a poner este de las FSZ En el cuerpo, pues supongo que tengo uno de las FSZ Lo vamos a poner A ver, esto de Call of Duty, ¿qué es? Pues esto es en plan retro, ¿no? Es en plan retro Está guapo Está guapo, pero no encaja Cambiar personaje No, 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 que siga siendo un hombre Eh, coleccionables A ver, ¿se puede hacer algo con ellos? Tampoco he cogido mucho, ¿no? Pero... Nada, simplemente por verlos, ¿no? Simplemente por verlos Ok, la hoja de servicio que podemos ver Bienvenido a la vitrina de medallas Nuestro los logros de tu carrera Así como las decoraciones de campaña conseguidas Consulta la historia de combate Para ver tu rendimiento en las estadísticas También puedes acceder a los desafíos Y sus recompensas desde la vitrina de medallas Tenemos este de Ángel de la Muerte Neutraliza a 2.000 enemigos Vale, en este momento es el único Bueno, en este momento es el único Aquí gana todas las armas Los accesorios y los camuflajes de la campaña Hostias Mejora máximo todos los cibernúcleos Bueno, esto no es tan difícil Desbloquea todas las actitudes de armas Letales, tácticas y de cibercombate Así que venga, hasta luego Completo la campaña en veterano, en realista Completo todas las misiones de juego Una vez en veterano sin morir Todos los desafíos de la campaña Todos los ganadores en todas las misiones Encuentro todos los coleccionables Vale, esto es de completar la campaña 100% Que está guapo, eh Está guapo que Oye, estás aquí en el piso franco de la campaña Y lo ves aquí, ¿no? Todo lo que has conseguido Yo creo que está muy interesante Vale, aquí puedes ver Cámara de registro de misiones Vale Ah, vale, mira Estos son todos los galardones que puedes conseguir en una emisión Vale, qué interesante esto, eh Rendimiento, vale Porque claro, yo ya he completado esto una vez Vale, aquí puedo elegir la misión por si quiero irme a otra Vale, 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 vale Qué guapo, tío Qué guapo, tío Vale, algo más Bueno, tenemos el tema de la armería y tal Eh Voy a ver si podemos editar el armamento Con la cuda Mira, con la cuda me queda todavía conseguir bajas para todos los camuflajes Pero es verdad que esta misión pone que es de De largo alcance, más bien Ah, mira, es que tengo armas bloqueadas porque todavía no tengo nivel No sé qué nivel será el máximo Aquí, por ejemplo, nivel 20, nivel 18 Esto es a nivel 19 Vale, vale Me parece que nivel 20 puede ser el máximo Posible Posible que sea el máximo Se ha bloqueado miras Se ha bloqueado historias Vale, está bien Está bien Y aquí hay más cosas también que he desbloqueado Repulsor O sistema de blindaje activo De no sé qué De no sé cuál En todo Puf Otro día lo leo Vale, aquí me queda un camuflaje por conseguir, ¿vale? Puedo dejarme la XR2 Puedo dejarme la cuda Porque todavía tengo Hay cosas para hacer con ella, ¿no? Las tengo al máximo de nivel De hecho Eh Puedo subir la cuda de prestigio o algo No, no Aquí no hay prestigio de arma No, no, no No hay prestigio de arma Y si O si lo hay Yo no sé dónde es Vale No, está bien Está bien Espero que también recuerde lo que pienso De que la CIA vigile todos nuestros movimientos Vale, y esto de cibernúcleo Tenemos tres kits de fabricación Vale, esto lo teníamos a tope, ¿no? Esto lo teníamos a tope Mira, reduce el tiempo necesario para secuestrar SP y PAWS Controla dos robots a la vez Piratea una torreta enemiga O los cuatro vuelos apuntados a un robot Para convertirlos en helado Después de un tiempo se apagarán ¿Yo tengo desactivo? Bueno que sí Colapso terminal Piratea los momentos de combate de dos enemigos Y los obliga a detenerse Los enemigos tendrán que luchar contra su propio equipo de combate Para moverse o disparar Provoca caos en servos vitales De los sistemas locomotores de dos robots Yo tengo dos células de energía de un robot Parece que se sobrecarga Que danza de descargas eléctricas metales Yo tengo esto Vamos a ver Yo tengo esto asignado, tío Creo que se eligen entrar a la misión Bueno, vamos a entrar a la misión Tampoco hay mucho más que ver por aquí ya, ¿no? Porque ahí arriba no hay nada, ¿no? A ver ¿Puedo ir por aquí o algo? No No, pues si no puedo ir por aquí Vale, vamos a irnos a la misión entonces Siguiente misión En la oscuridad se llama Vale, ¿y esto del cibernúcleo? Vale, tengo puesto de control Vale, de control Entiendo que te incluye las dos ramas que hemos visto Y este kit Vale, este es un kit que te pone en plan predeterminado Ok, vamos a ir con la XR2 Sí, vamos a ir con la XR2 Porque ponía ahí que era más bien media distancia Un poquito de corta Un poquito de larga Pero más bien media distancia El hospital de la CIA no da señales Se instaló tras el desastre de Singapur Con el único objetivo de vigilar las operaciones locales Desde que el muro se erigió y las autoridades dejaron las evacuaciones El lugar se encuentra sitiado por la organización criminal dominante Los 54 inmortales Cuénteme todo lo que sabe de la CIA El paquete de datos contenía todo lo acontecido Una explosión en la antigua instalación de Colesens mató a 300.000 Y las super tormentas acabaron con los intentos de evacuación y recuperación ¿Y qué se le ha perdido a la CIA aquí para enviarnos a investigar? Los inmortales han hallado vínculos con el CDP y sus aliados Tráfico de armas y tecnología Con razón la CIA está preocupada Con razón, con razón está la CIA preocupada Pues nada, vamos al lío, ¿no? A ver qué... ¿Qué hacemos? Para ayudar a toda esta gente Choconete Hostias En guerra Yo me lo esperaba En esta cloaca sin ley Es bueno que nos digan Por todos los medios necesarios Cuando la tormenta golpee con fuerza Tendremos vientos de 250 km por hora Tome esto No queremos que salga volando Ha dicho 250 km por hora Vamos a interferir las comunicaciones de los vehículos 54 inmortales Lanzador de microvisiles Y viva Uy, que me ha quitado el arma este Debe de haber algo que les interesa Si algún material delicado cae en manos del CDP Podría resultar muy dañino para el acuerdo Winslow Estamos esperando confirmación para atacar con otros Pero tendrán que interceptarlo Debemos estar seguros al 100% Entendido Vamos para allá Vamos, vamos, vamos Actividad al frente No agáchese Me encantaría entenderlos No sé ¿Qué están hablando? Ah, que me tenía que acercar Joder, y yo he parado Los inmortales trafican con personas Las venden Para que el comprador haga lo que quiera con ellas Por eso atacaron el poblado de Chabotas ¿Qué le están poniendo en el cuello? El collar es para que no huyan Eh, eh, Hendrix No podemos Esa no es la misión ¿Va a explotar eso? ¡Hostias! Eh, oye ¿Qué le pasa a ese que no aguanta tanto? Oye, qué guapo esto, ¿no? Use el lanzador de enjambres Eh, el lanzador de enjambres Me lo he fundido ya, eh A ver, esto me recarga Sí, sí, sí Vale Aquí me tengo que cargar Joder Le he tenido que meter varios a ese, eh Para matarlo Vale, a ese ¿Cómo se supone que lo mato? ¿Cómo se supone que lo mato a este? Vale, me he acabado con él, ¿no? Eso porque pensaba que esto era un enemigo Vamos a cargar otra vez la munición Pum, me han tirado una granada en la cara ¿Quién está tirando tantas granadas? Estoy mirando, estoy mirando Sí, sí, estaba duro, eh Oye, qué guapo esto, ¿no? De anclarte al suelo Qué guapo esto, tío Esta visión sí que me suena, eh Hostios Efecto negativo La super tormenta es muy intensa La super tormenta, dice No, es que en el apocalipsis Que está el mundo aquí Donde haga mucho viento O un fuerte oleaje Pero si yo voy por aquí arriba Aquí arriba no me llegan las olas Olas Estoy bien aquí ahora mismo, eh Vale Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Hay que agarrarse Vale, me han caído eso Venga, 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 venga Al final lo del oleaje y esto Es una tontería, ¿no? Porque simplemente le das y ya está Te anclas y listo, ¿no? Pero está bien, ¿no? Que el medio del combate Te lo complique un poquito, ¿no? Que tengas que No le ha dado ni un tiro a eso Bueno, que no solo tengas que Preocuparte de los soldados enemigos Sino también de Perdón He caído de una bala He caído de una bala He caído de una bala, ¿eh? Eso me lo tienen que explicar, ¿eh? Agarra, agarra, agarra ¿No me deja subir? ¿Que no me deja subir? Nada, nada, que no me deja, no me deja subir No, a este, ¿a quién está tirándolo a la cara? A este Vale, voy a entrar por aquí Porque entrando por el otro lado Me han volado de una bala Pensaba que este era Hendrix, tío ¿Dónde está? Ah, que Hendrix había avanzado con un tío detrás Eso sí, a Hendrix no le dispara Y a mí me revienta ¿Nadie por aquí? La tormenta empeora Esta zona no va a ser viable en breve Pues nada, vamos a moverse La visibilidad empeora Hay que activar el modo táctico Para que no nos cojan por sorpresa Nada, nada Yo soy un modo táctico Ha muerto ¿Han venido por aquí? No Vale, entonces a Hendrix ¿Hendrix es ese que acaba de volar de esa manera? Sí, yo diría que sí He llegado al cargamento ¿Y ahora qué? Tienen que interactuar Usaré su IND para extraer la información y borrarla ¿Puede hacer eso? Su IND se conecta a nuestra base de datos Todas las transmisiones se registran Vale, es aquí, ¿no? Lo que yo había visto Dale Tírale, tírale Hay un piratero Archivos asegurados y clasificados La tormenta empeora Esa cisterna parece casi arrancada de la escollera Entendido Gracias, Kane Yo me ocupo de la cubierta superior Y usted de la inferior ¿Vamos? Vale, vale Leada, leada A nadar un rato No, todavía no Hay un túnel del metro delante Los llevará al centro de comunicaciones de los inmortales Creo que tenemos que bajarnos Sí, estaría bien bajarse, ¿eh? Vale Vamos a nadar Kane, nos acercamos al centro de comunicaciones Informaremos cuando despejemos la zona Dense prisa Se ha filtrado información al CDP Detallando las vulnerabilidades en las tropas de nuestros aliados Será inevitable que suframos grandes pérdidas Tenemos que evitarlo Entendido Bueno, pues tiene toda la pinta de que aquí explorando De repente te aparece coleccionable, ¿eh? Tiene toda la pinta Eh, seleccionar armamento ¿Por qué me da opción de seleccionar armamento? ¿Quizá aquí vamos a tener un combate más cercano? No me da esa sensación, no No, 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 no Vamos a mantener lo que teníamos Hostias Joder, ha sido sin querer, tío Ha sido sin querer, tío Estaba cogiendo el mando un poco raro, la verdad Fallo mío Y le he dado a disparar Además es que si hubiese disparado Habría disparado alguno Lo habría disparado desde la cadera a la nada Enemigos por arriba y abajo En el último piso Solo yo por arriba Estaba formando con la cantidad de enemigos que hay aquí Yo creo que esto habría sido Un combat así, igual, ¿eh? Vamos, Hendrix Hendrix creo que está tirando La colmena Vale Adiós a los escuditos ¿Dónde vas? Avanzando al tercer piso Avanza, avanza Este parece un bicho, ¿eh? ¿Hendrix le ha dado? No, lo tengo Vale, vale, soltado el escudo, ¿eh? Toma Ha sido Rachel Sí, voy a suponer que esta es Rachel ¿Se encuentran bien? Agente Kane Le dije que se quedase arriba Parecían necesitar ayuda Además han armado tanto jaleo Que habrán alertado a toda la maldita infantería De los inmortales Hay que continuar Eliminen sus comunicaciones Antes de que se den cuenta De lo que está pasando Síganme Adelante Pues adelante Bloqueado Hay un desvío Por un relé secundario ¿Puede localizarlo? Un segundo Listo Ya puede encargar el inhibidor Desde ahí Nos vemos en la estación negra Me parece bien En marcha Let's go Tenemos que ir a... No sé a dónde tenemos que ir Armería No, rebastecer Sí ¿Cuál es el plan una vez lleguemos a la estación negra? Acabar con todo Su IND los convierte en unidades de datos atlantes Volcamos en ustedes todos los datos Luego eliminan todo Si hay supervivientes No los evacuamos Los hechos indican Que la estación Fue atacada por la principal fuerza militar de la zona Y perdimos la comunicación Dudo que haya supervivientes Kane Nos acercamos al relé de comunicaciones Y está muy protegido Vale, vale Cuidado ¿Qué? Me ha dado uno que tiene detrás Me he metido muy de lleno Pensando que no había soldados De hecho No sé Igual no quedaba ningún soldado Simplemente ha sido los robots Porque me ha matado Porque había más de lo que yo estaba viendo Escuchas Es que me ha aparecido Hay robots aquí Nos acercamos al relé de comunicaciones Y está muy protegido Claro, claro Es que hay robots aquí Que había robots aquí atrás Que esto no lo se ve Y esto ha ido antes ¿De dónde salen todos estos, tío? Que me aparecen de repente por detrás Estamos hablando de algo para explotar No sé si es para explotarme a mí Manténganse agachados Manténganse agachados Dice Estamos tuyos solos Yo no sé si era una civil Pero ha muerto Venga, hasta luego, máquina Vamos a por el relé Que esos cabrones No se comuniquen entre ellos Kane Estamos desactivando las comunicaciones ¿Dónde está? Veo la estación negra Y está llena de inmortales Actualizaré su interfaz Allá, vamos ¿Hemos terminado? Hemos terminado Vale, ahora ¿qué he hecho aquí? La estructura es inestable Y se podría romper por cualquier parte ¡Cuidado, Hendrix! ¡Ese edificio se viene abajo! ¡Kilen sus pasos! No querrán que aparezcan las palabras Mal tiempo en sus epitacios ¿Te imaginas? Eres militar pero mueres por el mal tiempo Por una tormenta ¡Alguno habrá, eh! ¿Tú son un tirolina? Hombre, Kane, ¿qué pasa? ¿Y Hendrix? ¿Qué ha gustado, eh? Aún siguen ahí Se llevarán todo lo que puedan Antes de que arrecien la tormenta ¿Qué es lo que sugiere? Ataquemos nosotros Antes que la tormenta Voy a usar yo esta ¿Por qué no? Cada uno por un lado, Hendrix Vale ¿Por qué no? Se acercan enemigos por delante Los brazos tienen que reiniciarse Elimínenos mientras tengamos oración Vale Pero aquí Aquí parece que están Que no están solo contra nosotros Si no Aquellos son francotirador Líder enemigo Líder enemigo ¡Hostias! Vale Vale Vale, ya está el líder este ¿No han ganado a nadie con esto? Vamos a agarrarnos un poquito Ah, vale Para el compilador este Es de Rachel, ¿no? Sí, sí, sí Vale Hay un líder Que no sé dónde está Ahí No A este no lo vamos a desactivar Porque esto no es un robo Vale 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 Podemos avanzar, ¿no? Podemos avanzar, Hendrix Vemos la estación negra Vale ¿No? ¿No tengo que ir por ahí atrás? No Tenía que esperar que Hendrix A ver eso Veamos qué cojones es todo esto Abrir, por favor No crepo ¿Qué coño ha pasado aquí? Alguien tenía prisa ¿Kane? Pueden ser detonaciones de grande Los inmortales Si hubiesen estallado hacia adentro Lo hicieron hacia afuera A ver A ver A ver A ver Es nada por aquí, tío Ningún coleccionable Hay algo delante Prepárese Te espero Avísale que vas a disparar, hija Avísale que vas a disparar Por lo menos, ¿no? Uf, que se pone ahí ¡Bum! ¿Ha oído eso? Hay alguien ahí Abramos esta puerta ¡Vamos! No hay que usar la fuerza bruta A veces vale solo con llamar Dejese bañar como en las suaves olas del mar Es una grabación, ¿no? Joder Y reconfortar Imagine un lugar Tranquilo Dios Imagine un lugar seguro Apague esa mierda Imagínese En un bosque congelado ¿Pero qué coño Es esto, Kane? Realizando búsqueda Negación de la reencarnación Perpetrado por J. John Un ejecutor de los 54 inmortales Era un método de ejecución Para sus peores enemigos Cuando aún estaban vivos O no No puede ser ¿Qué? ¿Algo más? Las unidades de datos No están Las imágenes de vigilancia Los informes Todo lo que teníamos que descargar y borrar Las copias locales De las sedes clandestinas Sincronizan a diario Todas las actividades globales De la CIA Si ven la luz Peligrarán todas las operaciones De la CIA En el mundo Y el rastreador De la unidad Las biocúpulas El centro de operaciones De los 54 inmortales Y hogar de los inseparables Hermanos y líderes Gomin y Gossiola Pues cojamos nuestras unidades Y a por ellos No creo que los inmortales Les matasen Vieron las puertas Estallar desde dentro Les vieron perforar No entraron en esta sala ¿Y quién cree que lo hizo? ¿Quién más tenía acceso? En la última operación Grabada de esta estación Participó Una unidad Black Cyber Ops Del acuerdo Winslow El equipo de John Taylor ¿Qué? ¿Cree que tienen algo que ver Con estos asesinatos? Ni de coña, Kane Conozco a Taylor No traicionaría A uno de los suyos Uy Taylor Uy Taylor Uy Taylor ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me gustaría saber Pues ahora Vale Cabuflaje por aquí SR2 Volvemos al piso franco Supongo Efectivamente Vale Ya parece que nos vamos a quedar Siempre aquí en el piso franco Pues aquí en el piso franco Chicos Después de acabar esta misión En la oscuridad Creo que se llamaba ¿No era esa? Sería que sí Que era esa En la oscuridad Después de completar esta misión Chicos Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio De Call of Duty Black Ops 3 Y nos vemos en la próxima Chao